Tengo a mi lado a un gran artista gráfico y te lo voy a presentar porque él nos va a contar cómo es que incursionó en el arte y el éxito que ha tenido últimamente y tiene para muchísima más. Con ustedes, Joao Ulloa. Un aplauso. Muchas gracias. Y ya de una manera lo que yo hago, que es el dibujo. Ya. Y ya, digamos, en la secundaria, en la primaria, ¿ya dibujabas? También. ¿Ya tenías esquemas ya realizados? Sí. Bueno, siempre era el que siempre le pedían a Joao, encargado de hacer los dibujos para los cuadernos, ¿no? O hacías caricaturas para los profesores. Siempre, siempre, bueno, ahí ya comencé un poco más a desarrollar lo que era el dibujo, ¿no? Con un poco más el placer de dibujar, que era lo que me gustaba. Sí, disfrutabas mucho. Sobre todo en la secundaria que ya te piden dibujos, ¿no? Exactamente. Que pintan la camisa, que pintan, ¿no? Sí, para quinto y media, para promoción, yo era el que más dibujo hacían las camisas. Hacían cola la gente para que la gente le dibujara un recuerdo, ¿no? Y saliendo del colegio, ¿ya estudiaste? Bueno, yo estudiése en la comunicación, pero de alguna manera me di cuenta que también lo mío era más fuerte el arte. Entonces, decidí dedicarme al arte, rompí un poco los esquemas que mi papá había planteado para mí porque ellos pensaban que otra cosa para mi futuro. Decidí que esto era lo que me gustaba, que esto era lo que había nacido, lo que me apasionaba. Y decidí estudiar arte, estudié diseño y, bueno, me dediqué a esto decididamente. Y yo sé que eres muy exitoso, Joan. Tus clientes potenciales, ¿quiénes son? Usualmente trabajo con editoriales, con agencias de publicidad y con estudios de diseño, ¿no? Que son los que recurren mis servicios. Y las agencias de publicidad, ¿cómo es que ellos te plantean un tema para poder tú expresar lo que necesitan? Bueno, con agencias de publicidad manejo mucho lo que es storyboards, que son lo que son historietas comerciales, ¿no? Muchas agencias miran para esas cosas. Y luego vemos en comerciales de televisión. Sí, muchos de los trabajos que yo he hecho se han plasmado en comerciales. Ajá, ¿por ejemplo? Digamos, este... Ahí, por ejemplo, mira, Joan, estamos viendo. Ah, bueno, aquí hay cosas, este... De la editorial. Sí, esto fue un cuento que hice para el Norma. Esto fue otro trabajo que he hecho. Esas son básicamente cosas que he hecho para editoriales, para libros, para niños, que es la onda que más manejo ahorita, la onda infantil. Bueno, es un trabajo más personal, ¿no? Un poquito para salirme de toda la rutina laboral. Cosas que he hecho también para otros clientes, que son... Bueno, de lo que veo, lo que ves en mi blog, muchas de las cosas que se ven son cosas que son encargos, ¿no? Y que la gente... Son para cuentos de niños. Estos son para cuentos de niños. Estos son para un editorial que va a salir pronto. También esto. Sí, sí. Qué lindo. Son mucho la onda infantil que... Claro, ahí tienes que ponerle muchos colores. Muchos colores y mucha ternura, ¿no? Sí, se nota, se nota. Esa es una cosa mucho más personal. Qué lindo. ¿Y eso qué es? Esa fue un personaje de cine. Ah, y de cine. Sí, sí, sí. Y ahí también. Es un proyecto que estoy desarrollando, que ya pronto habrá novedades al respecto. ¿Otro cuento? Sí, es una onda infantil también. Qué lindo. Esa es publicidad, ¿no? Esa es para una... Un comercial. Sí, una agencia de publicidad. Y esas también son cosas que he hecho para... Para el divertimento mío, ¿no? También. Ajá. Cuentos, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, manejo muchas técnicas, ¿no? Hay cosas hechas en varios softwares. Te adaptas fácilmente a lo que el cliente te pueda solicitar. También un poco pongo lo mío, ¿no? Pongo lo mío para que lo que el cliente pide, más lo que yo pueda aportar, este, sea un producto, ¿no? ¿Y cuántos años ya vienes ya trabajando exitosamente, John? Mira, profesionalmente estamos hablando de que tenía 18 años. O sea, estamos hablando de 12 años, por lo menos. 12 años trabajando ya como profesión. Sí. ¿Qué le dirías tú a los chicos que tienen esa afición, que nos están viendo en este instante, desde sus casas, y de repente sus padres le dicen, no, que te vas a morir de hambre, que no te conviene, ¿no? Bueno, que uno, que sientan que esto es realmente lo que quieren, que decidan hacerlo y que lo hagan. Simplemente que lo hagan. Que se dejen llevar por su diyo interior, porque tú has escuchado una voz que te decía, esto quiero, esto quiero. Sí, sinceramente sí. Yo sentí un momento, un momento de mi vida que sentí una especie de protesta dentro mío, que decía que yo debía hacer esto. ¿Y alguien se opuso en tu familia? Y mi papá, un poco. Ya, yo sabía. No le gustó, no le gustó. ¿Qué te dijo? Que, bueno, lo que usualmente piensan de los que hacen arte, ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Qué palabras usó? No te va a alimentar, con esto no vas a vivir, con esto no vas a poder existir. ¿Y ahora? ¿Qué le dijiste? Bueno, no le dije nada. Decidí que con el dibujo iba a hablar. Ajá. Y, bueno, ahora ya se siente orgulloso de lo que yo hago, le gusta, pregunta cómo está mi trabajo, cómo me voy desarrollando y ya se convenció, ¿no? ¿Y económicamente te has podido, te puedes compensar, puedes sobrevivir, digamos? Sí, mira, es cuestión mucho de... ¿Cumbrir tus necesidades físicas? De verdad que sí, de verdad que sí. Mucho tiene que ver la disciplina que le pongas, como todo. Como en todo tiene que haber disciplina. Sí. El artista un poquito que tiene una fama como que de... No es muy, claro, no es muy... Sí, de que no se dedica, de que lo hace así por hobby. Entonces, la idea, el secreto creo que es manejar el talento que tiene uno como artista, pero de alguna manera disciplinarse y de alguna manera verlo de una manera un poco más profesional. Para que uno mismo pueda ver los frutos de su trabajo. Porque uno tiene talento. Hay que encaminarlo y saber dónde pararse para poder... Para colocar luego tu producto. Exacto. Porque tú crees en tu producto, sabes que es algo bueno, que a la gente le gusta y tú, por supuesto, ahí en ese instante encuentras al cliente perfecto. Acá lo estamos viendo, obviamente, desde el punto de vista metafísico, como verás. Entonces, siempre encajas, ¿no? Y tampoco no es que te desesperes si no hay clientes. No. Simplemente te tranquilizas y en ese instante te llaman, ¿no? Creo que sí. ¿Sí ocurre? Usualmente, este... Siempre estoy con proyectos, este... O si no son míos, no son míos, este... O de los clientes. Este... Desarrollando siempre el dibujo, ¿no? De cosas que me encargan de hacer. Tus clientes cautivos, digamos. Exactamente. Y cosas que yo, dentro mío, quiero hacer, ¿no? Ajá. Y ellos te dejan, pues, expresarte también. Claro. Con los clientes, este... Encontramos ese equilibrio, ¿no? Entre lo que ellos quieren y lo que yo puedo aportar. Ajá. Este... Definitivamente, para eso hay que tener mucha confianza con el cliente, hay que hacerle, este... Ver que uno puede aportar a esas cosas para que hay clientes de todo tipo. Y pueden tener una creatividad infinita y muchas veces hay límites también. Claro, hay clientes que creen que tienen creatividad y aportan cosas que de repente no son tanto como lo que debería ser. Y uno tiene que sutilmente decirles, ¿no? Encaminar lo bonito. Claro, sugerirles, ¿no? Sugerirles para que esto pueda ir mejor, eso también. Y entonces ya el cliente se convence, ¿no? Ajá. Así es. Qué lindo, de verdad, tu arte es maravilloso. Gracias. ¿Tienes alguna página web para que nuestros amigos puedan anotar, los chicos que ahorita están mirando, viendo ese arte que tú tienes, este... ¿puedes decirlo? Sí, sí, es la página www.lapisnagico.com ¿Con K? Con K, lapisnagico.com Ajá, excelente. Entonces los chicos pueden ir anotando para que vayan, pues, viendo sus... El arte que tiene nuestro amigo Joan Ulloa, ¿eh? Entonces así podemos nosotros empezar a expresarnos también. Siempre, como dice Joan, tienes que ser disciplinado como en todo arte. Entonces podemos empezar a cambiar también de esa manera. Qué bueno, de verdad, que me encanta que estés difundiendo esto. Y nosotros acá, de verdad que Joan Ulloa va a ser realmente nuestro habitual. Nuestro habitual, este, invitado para que pueda estar con nosotros y mostrarnos su arte y tú puedas conocerlo muchísimo, muchísimo más, ¿eh? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Sí? Ah, ya sabes, entra a su página web, que es... www.lapismagico.com Mágico con K, acuérdate. Ok, la magia está lanzada, amigos. Feliz encuentro y feliz partida. Chao. Chao.